En pleno régimen militar Una difícil situación económica se vive en el país El general Pinochet responde con una serie de medidas de corte popular Pero los chilenos se tomarán las calles Cinco huertos y numerosos heridos, tanto civiles como uniformados Fue el saldo de las protestas callejeras que se trasladaron a las poblaciones Un sacerdote asesinado Esta tarde se están llevando a cabo los funerales del padre André Yarlán Muerto durante el enfrentamiento de la jornada del 4 de septiembre La oposición al régimen no se detendrá ¡Estamos luchando con la reacción! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! Postales, un aporte al Bicentenario